Sonido Latino Reyes Dicen los jefes que a mí no me quieren Y yo mi agüito me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te llamo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no seme que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor La nana y nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor La nana y nadie nos va a separar Dicen los jefes que a mí no me quieren Y yo mi agüito me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te llamo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no seme que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor La nana y nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor La nana y nadie nos va a separar La nana y nadie nos va a separar La nana y nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Y que tú, mi amor Que tú, mi amor CC por Antarctica Films Argentina